Así es, hola Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el frontis de la sede del Ministerio Público, como bien señalas, en la avenida Abancay. Wilfredo Escorima ha llegado hasta aquí, hasta esta sede, sobre las nueve y media de la mañana, acompañado de su abogado, Humberto Abanto. Una llegada bastante accidentada, en la que el gobernador regional de Ayacucho no ha querido dar declaraciones. Tampoco lo ha hecho al salir, porque él ha salido pasadas las once y media de la mañana, por lo que la citación era para las diez. O sea, ha dado su testimonio, ha sido citado en calidad de testigo, ha dado su testimonio por alrededor, pues, un poco más de hora y media, quizás, ante el fiscal, el representante de la Fiscalía de la Nación, que, como se sabe, pues está investigando todo lo que tiene que ver con los Rolex, y más allá, porque ya se anunció también que se había abierto, se había ampliado esta investigación en torno a los bienes de Dina Boluarte, de la mandataria, que vienen siendo, pues, de alguna forma, puestos en el ojo público desde hace varias semanas, sin tener una respuesta convincente, una explicación coherente de lo que, de dónde provienen, pues, los relojes que se les ha visto en varias oportunidades, en actividades públicas. Ella misma va a tener que venir a rendir su testimonio. Ella es la investigada, ella tiene que venir mañana, hasta aquí también. Se supone que a las 8 de la mañana tiene su citación para, pues, explicar todo lo que tiene que ver con los Rolex. Hay que recordar que la semana pasada la Fiscalía había programado dos diligencias. Una había sido la exhibición de los mismos, y la otra era el recoger el testimonio de la mandataria. Ninguna de esas diligencias se llevaron a cabo. Ellos pidieron una reprogramación al filo de las citaciones ya establecidas, por lo que se produjo, pues, los allanamientos, tanto a la vivienda, al domicilio de Dina Boluarte, como a Palacio de Gobierno. Ella salió al frente para, pues, criticar la forma en que se habían llevado a cabo estas diligencias, y después se anunció que quería dar su testimonio de inmediato, lo cual no fue aceptado por la Fiscalía, y se mantuvo como fecha el día de mañana. Mañana va a tener que venir a rendir su testimonio. Bien, señalabas que Wilfredo Escorima ingresó por esta puerta, no quiso dar declaraciones, bastante accidentada, tanto su ingreso como su salida, junto a el doctor Abanto, pero también, y te puedo comentar que quien iba a ingresar por aquí era Mateo Castañeda, el abogado de Dina Boluarte, pero mientras esperábamos a Wilfredo Escorima, el doctor Mateo Castañeda, desde la esquina contigua, pues él vio que estábamos aquí, que estaba la prensa aquí, pues, esperando a los que de alguna forma iban a intervenir en esta diligencia, y optó por ir por otra puerta. Él también ha salido por la puerta posterior, por tanto, pues, no se le ha visto, por lo menos por este lado de la avenida Abancay. Pamela, sí. Igor, Wilfredo Escorima parece Papá Noel, ¿no?, porque no solamente está bajo la sospecha de que sea la persona, que es lo que dijo el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, quizás un fan enamorado, alguien le regaló ese reloj a Dina Boluarte, a la presidenta, y Wilfredo Escorima compra ese reloj coincidentemente en víspera al cumpleaños de la presidenta Dina Boluarte, aunque él lo ha negado.